Estamos a punto de despedir el 2019 y atención, porque yo sé que hay gente que no nos ve sino que nos escucha haciendo cosas en la casa. Vengan frente al televisor, llamen a todo el mundo, este segmento no se lo pueden perder porque vamos a decirle cómo tener un 2020 no bueno. Extraordinario, voy a comenzar con la terapeuta holística, ella es el nena Agustín, bienvenida a mi corazón. Gracias. ¿Cómo estás? Nos traes un ejercicio para que el 2020 sea extraordinario. Maravilloso, se llama el anclaje energético, porque lo que queremos es anclar las energías de 2020 y eso no solamente lo podemos hacer mañana en la mañana, sino cada mañana de tu vida para poder atraer y manifestar lo que queremos en el 2020. Entonces te voy a decir, párate derechito y pónganse todos ustedes por favor en esta posición, por favor, camarógrafo. Vamos a ponernos bien alineados y balanceados nuestra parte masculina y femenina en balance, sacando derechito el pecho con las manos hacia arriba en posición de recibir. Nuestra cabeza ligeramente mirando hacia arriba y con una sonrisa cerramos nuestros ojos, respiramos profundo y manifestamos aquello que queremos lograr. Si yo te digo ahora, Raúl, pídeme un deseo. Salud, dinero y amor. Perfecto. Le voy a agregar entonces protección y le voy a agregar también espiritualidad para que sea bien completo. Perfecto. Entonces yo voy a decretar algo que de mis pensamientos lo voy a llevar a mi emoción y con intención lo voy a través del verbo a manifestar y a decretar para que se cumpla y se materialice. ¿De acuerdo? Vamos. Ok, perfecto. Entonces voy a decretar. Ustedes repiten después de mí. Yo soy luz radiante. Yo soy luz radiante. Yo soy protección divina. Yo soy protección divina. Yo soy amor incondicional. Yo soy amor incondicional. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Y yo soy prosperidad infinita. Y yo soy prosperidad infinita. Llevamos nuestras manitas al corazón. Gracias, 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 universo. Cuando tú dices estas maravillosas palabras con intención y tu voz no sale de la boca, sino desde el corazón. Manifiestas y atraes lo que realmente deseas. Hablando de palabras, me encanta. Bueno, y yo tengo cuatro puntos aquí que son ustedes. Han sido extraordinarios. Déjame conectarme de esta energía. Un abrazo aquí que salga a través de la pantalla de una edición para todos ustedes. Para que tengan un feliz año. Feliz año. Regresamos con mucho más. Arriba la buena onda y la alegría y la energía. Ya regresamos. Gracias.